Hola amigos, hola familia. Me han pedido un video en el que me preguntan qué yo haría si me convirtiese en el nuevo presidente de Somos Más tras las elecciones 2021. Bueno, lo que sí pudiese yo asegurar es que no dejaría de ser el Lázaro que todos conocen. Yo soy un Lázaro de acción, un Lázaro de movilización ciudadana, un Lázaro que no va a dejar de estar en la calle, un Lázaro que no va a dejar de luchar, no va a dejar de dar la cara por lo que cree. Y lo que creo es que juntos en la calle, luchando con fuerza, visibilizando las realidades que sufre Cuba hoy, que vive nuestro pueblo hoy, podemos cambiar las cosas. Sí, podemos y tenemos que ser, entre todos, la fuerza de empuje necesaria hacia el cambio que queremos en la ESO. Es lo que puede esperar el movimiento de mí. Juntos, con el apoyo y el aporte de todos ustedes, con la participación del 100% del movimiento, como ha sido hasta ahora, de muchísima gente que conforma esta gran familia. Eso es lo que pueden esperar de mí, que pueda yo seguir trabajando, que vaya yo a seguir esforzando mi fuerza o mis ideas en lo que hasta ahora han visto de mí. Movilización ciudadana, activismo político, presión en las calles, convocatoria cada día y cada vez que tengan la posibilidad. Así que, si confían, eso es lo único que podrán esperar de mí, que avancemos juntos hacia la libertad necesaria. Patria y vida.